Les agradecemos a todos, queríamos ser cautelosos, queríamos esperar certificados. Todavía había gente que estaba escrutando. Agradecerles a todos, agradecerles a quienes estuvieron encabezando otras listas dentro del Frente, a Rodolfo Colombo, Martín Sazul, Eduardo Cerimedo, Gonzalo Campos, y también dentro del Frente con otros candidatos a gobernador. Hemos hecho un gran trabajo, hoy somos intendente electo, lo importante es hacer una buena gestión y en eso nos debemos enfocar, tanto para los que nos votaron como para los que nos votaron. En definitiva, hacer las cosas bien como nos pidió el vecino. ¿No te han resultado ni de tus sueños? Yo, ay, perdón, la verdad que había mucho trabajo, hubo mucho, mucho trabajo, mucho territorio, mucho hablar, mucho escuchar. Yo lo que esperaba es que de esa escucha pudiéramos haber comunicado bien y que el vecino entendiera que de esa comunicación podíamos seriamente, responsablemente hacer y lo que pretendemos hacer es una gestión participativa, una gestión de cercanía, como ustedes les dije. ¿Como mujer estás marcando un gran camino, paso a la Intendencia de Capital? Es un desafío ser la primera mujer intendente, pero el mayor desafío es hacer una mejor y buena Intendencia para elevar la vara y que venga el próximo y siempre elevemos la vara. Ese es el mayor desafío. Tienes porque aparte tienes que cumplir hasta diciembre y después cambio de mando para la Intendencia misma. Bueno, hasta ahí no, aparte de las declaraciones de Susana Lassiar que, bueno, hoy se...